Buenas a todos, yo soy Yacembe y este es mi canal, y en este caso les traigo una nueva serie de videos algo interesante, por si no lo saben yo soy un gran fan de OneBushMan, bueno algunos ya lo sabrán porque estaba en el primer puesto de mi top 5 anime favoritos, aunque bueno, soy mi fan del anime y una cosa que destaca bastante de este son los héroes, desde los clases C hasta los clases S, todos son bastante variados e interesantes, además de habernos presentado varios de ellos a través de tanto el webcomic como el manga y el anime, así que se me ocurrió la idea de recalcar todos los héroes posibles desde la clase C hasta la clase S, claramente algunos de los videos de algunos héroes se los duraran unos segundos porque no hay mucha información de ellos, también porque son ciertamente relevantes, pero bueno, ya explicando eso voy a hablar del primero para empezar esta serie, El primero que hablaré sería tanto Tiger, es uno de los primeros héroes que se nos presenta, es el héroe que hace ser del vango 7 actualmente, este tuvo su primera aparición en el capítulo 6, este se nos presenta como un tipo presumido y engreído, que forma parte del grupo 2 tan toppers, grupo de héroes musculosos entrenados por el héroe que hace ese tan top master, al parecer tan top tiger, es el más débil de todos los tan toppers, también está hecho desde el capítulo 7 aparece junto a tan top black hole, otro tan topper, en ese caso, para intentar culpar y humillar a Saitama, pero es algo mal, a ver, a ver, su apariencia es de un tipo musculoso, claramente, con una musculosa con un patrón de tigre, un pantalón verde limón, unos zapatos negros, y su pelo y ceja, curiosamente también tienen el patrón de tigre, sus habilidades, como dice su nombre, es la capacidad de pelear como un tigre, a mano a mano, como él deja claro en el capítulo 7, bueno, eso es realmente todo lo que puedo decir del héroe, ya que no ha tenido, por así decirlo, un desarrollo, simplemente que ahora el tema de Saitama, claro, pero no hay nada más que recalcar, así que, espero que les haya gustado este video, y sin nada más que decir, hasta próxima.